Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video al canal del segundo de Toluca vs San Luis. Renato Paiva recibió una gran noticia en la jornada matutina en la antesala del próximo campeonato del torneo Toluca que intentará recuperar del transpié fuera de casa de la semana pasada, fecha del clausura 2024 ante el América. Es que en el entrenamiento de esta mañana el chileno Valver Huerta se entrenó a la par de sus compañeros y finalizó de práctica sin molestia ni tolerancia luego de un extenso proceso de recuperación que lo venía dejando marginado. El defensa había sufrido una lesión un poco fuerte de febrero en la visita de los Diablos Arrayados de Monterrey donde vivió ser sustituido antes del final del partido a causa de aquel inconveniente físico. En los últimos resultados de estos dos equipos, el último partido de San Luis perdió contra el Atlas 2x1. En cambio, el otro equipo perdió contra el América 5-1. Hablamos de un resultado bastante extenso. Bueno, donde del partido de partido lo pueden ver por INSPIEN y tu DNI. Hasta aquí ha sido el video todavía. Espero que les guste. Suscríbanse aquí en la campanita, dadle like y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!